¿Cómo ve su futuro político? El expresidente uruguayo José Mujica regresó a su casa el martes luego de permanecer 24 horas hospitalizado por un deterioro de la función renal. La doctora Raquel Panone dijo que el exmandatario de 89 años debió ser internado la tarde de lunes luego de dificultades para suministrarle suero en casa. Pepe Mujica, un exguerrillero izquierdista que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, fue diagnosticado de un cáncer de esófago a principios de mayo y sometido a sesiones de radioterapia hasta el 16 de junio. Las consecuencias de la radioterapia generaron que le cueste más alimentarse y ha tomado menos líquido. Esto empeoró la función renal, según explicó la médica. Mujica está frágil, de acuerdo con la doctora, quien no obstante se mostró optimista sobre la recuperación del expresidente a pesar de su avanzada edad, y dijo tener fuertes convicciones de que el cáncer se curó. De hecho, el exmandatario acudió el mismo martes más tarde a un acto de la coalición de izquierda Frente Amplio, como parte de la campaña para las elecciones de octubre. Panone dijo que Mujica bajó de peso y perdió masa muscular, pero de ninguna manera está en situación de desnutrición. La galena detalló además que Mujica no está en sus mejores momentos en cuanto al ánimo, pero sigue muy lúcido como siempre. Un reconocimiento que yo no merezco.